Hablemos de la residencia, porque todo el mundo sabe que la residencia es la Green Card, ¿verdad? ¿Y cómo se obtiene la Green Card? Pues de diferentes formas. Se obtiene por una petición familiar, se obtiene por una petición de visa de trabajo, se obtiene porque tuve un caso de VAWA, o tuve un caso de visa U, o tuve un caso de asilo, o tuve un caso de cancelación de deportación. Hablemos de la residencia. Ya les conté las diferentes formas de obtener la residencia. Bien, entonces, cuando uno recibe la residencia, a veces la recibe por dos años, y a veces la recibe por diez años. ¿Cuándo la recibo por dos años? Cuando la obtengo a través de mi esposo o mi esposa, que es ciudadana americana, y recibo la residencia antes de llegar al segundo aniversario de matrimonio. En esa situación, recibo solamente una Green Card por dos años, y luego de los dos años, tengo que volver a remover las condiciones que le pusieron a mi Green Card para que me den una Green Card de diez años. Todas las demás personas que no están en esa categoría, generalmente reciben una Green Card por diez años. Muy bien, hasta ahí todo claro, ¿verdad? Fácil de entender. Pero, ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando la Green Card va a vencer? Se pasaron los diez años, y por la razón que sea, yo no le hice a la ciudadanía, porque a los cuatro años y nueve meses puedo pedir la ciudadanía, ¿verdad? Pero no la hice, no pude, no quise, desidia, lo que usted quiera. No hice la ciudadanía. Y entonces me toca renovar la residencia. Renovar la residencia. ¿Qué quiere decir eso? Mi tarjeta se va a vencer. Mi tarjeta se va a vencer. ¿Eso significa que mi residencia se va a vencer? Esa es una de las cinco cosas que tenemos que aprender hoy día. Cuando mi tarjeta de residencia se vence, mi residencia no se vence. ¿OK? Vamos a repetirlo para que usted me entienda. Si me está entendiendo, póngame un dedito, póngame un corazoncito. Mis amigos de YouTube, hoy día prácticamente les estoy haciendo el programa a ustedes nada más en vivo, así que necesito todo su apoyo para que este video se mueva mucho. Por favor, póngame los deditos y los corazoncitos. Comparta el programa para que podamos llegar a la mayor cantidad de personas. Que la tarjeta de residencia se venza, que la green card se venza, no significa que mi residencia se acaba. Esa es la parte más importante que tenemos que entender. La residencia, la tarjeta de residencia se venció, pero el estatus de residente legal no se vence. La única forma en que se puede acabar mi estatus de residente es que un juez me lo cancele y me dé una orden de deportación o que yo renuncie a la residencia, que también es algo que se puede hacer. Hay gente que no más no quiere vivir aquí y entonces se va al consulado y le dice a o va a un puerto de entrada y le dice a un oficial consular o de la patrulla fronteriza, ¿sabes qué? Te devuelvo tu residencia. Eso también se puede hacer. Hasta ahí, ¿vamos bien? Ya hablamos de la primera cosa que tiene que saber alguien que renueva la residencia. Que se acabe la tarjeta, que expire la tarjeta, no significa que se acaba mi residencia. Yo puedo estar sin tarjeta de residencia muchos años y sigo siendo residente. Vamos a la segunda cosa que tenemos que saber cuando renovamos la residencia, ¿ok? La residencia se renueva 6 meses antes de la fecha de vencimiento de la tarjeta. No un año, no dos años, no ocho meses. 6 meses antes. Puedo presentar mi aplicación de renovación de residencia 6 meses antes de que vaya a vencer. ¿Cómo se hace? Se hace a través de una forma que se llama la I-90. Y se puede hacer en línea o se puede hacer por correo regular, como usted prefiera. Hasta ahí, ¿vamos bien? ¿Cuándo se hace? Esa es la segunda cosa que tenemos que saber. ¿Cuándo se hace? Se hace 6 meses antes. Muy bien, ahora vamos a la tercera cosa que tenemos que saber. En este momento, usted puede haber hecho su aplicación de renovación de residencia, pero en este momento se está tomando 2 años o más que me contesten con la nueva tarjeta de residencia. Usted dirá, Katia, me acabas de decir que solo puedo pedirla 6 meses antes y me estás diciendo ahora que se demoran más de 2 años en contestarla. Así mero es. ¿Y por qué? Pues porque no tienen manos, porque la pandemia, porque la máquina para hacer las tarjetas no alcanza. O sea, sabe Dios, el asunto es que están recontra demorados. ¿Y qué vamos a hacer? Bueno, les voy a contar. Resulta que la oficina de inmigración, cuando yo aplico a renovar mi tarjeta de residencia 6 meses antes, me envía una carta de extensión de mi residencia por 24 meses. Así es. Usted hace su aplicación o va a un abogado que haga la aplicación por usted, que siempre es lo mejor. Y el abogado le va a entregar una carta de recibo de que la oficina de inmigración ha recibido su aplicación. Y además le va a entregar un documento que dice su tarjeta de residencia ha sido extendida por 24 meses. Entonces, ese documento es lo mismo que la green card, es lo mismo que la tarjeta de residencia. ¿Hasta ahí estamos claros? Con ese documento usted puede seguir viajando, usted puede seguir trabajando, lo puede enseñar en su trabajo para que no lo fastidien. En fin, usted sigue teniendo una prueba de que es residente. Muy bien, vamos a la cuarta cosa que tenemos que saber. Ya les dije, hay que, que uno no tiene que tener miedo de quedarse sin la prueba de la residencia porque no es que le estén quitando la residencia. Que uno tiene que aplicar 6 meses antes, aunque se vayan a demorar 2 años. Que nos van a dar una extensión de 24 meses y que esa extensión es lo mismo que el green card. Ahora, ¿qué pasa cuando ya me dieron la extensión, pero la extensión también ya se venció y no llega la green card? ¿Qué hago? Bueno, en esos casos, lo primero que tengo que saber es que en todo momento un residente legal tiene que tener un pasaporte vigente. ¿Ok? Si usted es residente legal y dice, no, pues es que yo no necesito viajar para qué voy a gastar en un pasaporte. Está usted bien equivocado. Usted tiene que tener su pasaporte vigente todo el tiempo. Todo el tiempo. Así que agarre su teléfono y escríbame. Regla esencial para cualquier residente legal. Usted tiene que tener su pasaporte vigente todo el tiempo. Un residente legal no es un ciudadano americano, no puede vivir sin tener su pasaporte vigente todo el tiempo. Igual que un inmigrante indocumentado. Los inmigrantes con permiso, con residencia, lo que sea, tienen que tener su pasaporte vigente todo el tiempo. ¿Ok? Es el número cuatro. Pasaporte vigente todo el tiempo. ¿Pero por qué, Katia? ¿De qué me va a servir ese pasaporte vigente? Bueno, cuando se le va, ya se le venció la mica, ¿no? Se le venció la green card. Para los que no entienden mica, mica es lo que le decimos a la green card aquí entre nosotros en nuestro idioma latino. Bueno, cuando se vence la tarjeta de residencia o la mica o la green card, como le quiera llamar, y se me venció la extensión que me dio el gobierno, entonces, ¿qué hago? Primero, no me desespero, porque ya les dije que que se acabe la prueba de residencia no significa que se acaba la residencia. Significa que necesito tomar medidas para tener una prueba. Medida número uno. Tengo que contactarme a la oficina de inmigración y pedir una cita de InfoPast. ¿Qué cosa es una cita de InfoPast? Es una cita en la oficina de inmigración. ¿Para qué, Katia? Para que me sellen el pasaporte con la residencia. En el pasaporte, en una hojita de mi pasaporte, me van a poner un sello que dice, esta señora o señor es residente legal y esta es la prueba de que es residente legal. Y esta es una extensión por seis meses, por un año, por lo que sea necesario. ¿OK? Esa es una cosa que podemos hacer si es que mi rinmica se venció y mi extensión se venció. Otra cosa que puedo hacer es pedirle, llamar a la oficina o mandarle un correo electrónico a la oficina de inmigración a través del portal uscis.gov. Después de hacer mi cuenta online, puedo mandarles una comunicación diciéndoles que voy a perder el trabajo si no muestro una prueba de mi residencia y necesito que apuren el procesamiento de mi caso. Y la última cosa que puedo hacer es llamar a la oficina de un congresista en mi estado, en el estado donde yo vivo, para que el congresista me ayude a que se acelere la producción de mi green card o para que me den una cita de InfoPass para que me sellen el pasaporte con mi residencia. ¿Hasta ahí estamos claros? Ya le he dicho las 5 cosas que tiene que saber si está planeando renovar su residencia o está en proceso de renovar la residencia. Así que, por favor, si el tema de hoy le gustó, ya sabe cómo ayudarme. Mándeme super chat, super stickers, mándeme las estrellas, póngame un dedito, póngame un corazoncito, dígame Katia, acá estoy, porque de esa manera tocaremos la vida de muchos residentes que tienen que pasar por este penoso trámite y tal vez, si me escuchan, pues podrán escuchar que tienen que hacerse ciudadanos y quieren dejar de estar haciendo estas cosas cada 10 años. ¡Gracias!